Son finales de los años 70 e inicios de los 80. El comercio de artesanías y de carne son las principales actividades a las que nuestras familias se dedican. Por estos años algo ocurre en Quito, la capital. Las grandes fábricas comienzan a renovarse y sus viejos telares mecánicos pasan a constituirse en una oportunidad para que nuestras familias puedan aumentar su producción. Estas dos actividades habían permitido mejorar ya la situación de un contado número de familias quichuas. Avanzamos, llegamos a mediados de la década de los 80. De Cotacachi a Otavalo vine acá en el año de 1978. Cuando ya estuve casado me puse un trabajo independiente, hacía alpargatas. Después de eso, y de pura casualidad, cambié de actividad y me puse el salón denominado Fritadas del Indio. Tal vez sería por lo que mis padres siempre eran comerciantes de pesadores de puerco. Me vino la idea de que había mucha demanda de turistas y que en Otavalo había muy pocos establecimientos de alojamiento. Me puse a analizar, pero por mi cuenta, que daría un buen resultado haciéndole un negocio de hotelería para dar así más realza a Otavalo. Este negocio lo inauguramos en el año 1984. Nosotros somos, entre los indígenas, el primero que yo me instalé con este servicio de alojamiento. Yo agradezco a la ciudad de Otavalo que me ha dado muy buena acogida y siempre he estado con el ánimo que me han dado de seguir adelante. Y yo me sentía muy satisfecho de lo que estaba haciendo. Algo diferente hasta entonces, pero también en estos años entró en escena la música, actividad que exigía de la habilidad antes que de grandes capitales. Quizás el gran mérito de nuestra gente sea el de convertir estas actividades en verdaderas oportunidades. Saltamos del charco y llegamos a Europa en gran número. También llegamos al norte y tras hacernos de capitales regresamos a nuestra tierra. Mi nombre es Diana Carolina Maguaña. Yo nací y viví toda mi vida en Bogotá, pero mis padres son del Ecuador. Nací en Bogotá, soy colomba ecuatoriana, soy quichua nacida en Bogotá. En Bogotá nosotros nos dedicábamos a otras cosas. Estaba en la universidad, trabajé con mis papás también en el local de artesanías. Volver a este territorio también abre puertas. Pensamos en poner un negocio propio. Miramos qué oportunidades de trabajo habían en Otavalo. Vimos que sí, nuestra gente se dedica muchísimo a la ropa, a la artesanía. Están emprendiendo otro tipo de negocios también. Y hicimos como un estudio de mercado acá en Otavalo. Y vimos que realmente acá hay la necesidad de que hubiese un lugar donde las mujeres, no solamente mestizas, sino también las mujeres indígenas, pudieran venir a adquirir productos de belleza. Nos parece interesante porque mi hermana tiene formación en belleza. Le dije, tratemos de montar un negocio aquí en Otavalo, poniendo algo como que innove también un poco, ¿sí? Entonces le dije, hagamos un negocio, emprendamos un negocio dedicado a la cosmética, como a la belleza, pero que también tenga como otro enfoque. Y el otro enfoque que es prestar servicios y vender productos que estén hechos a base de productos naturales, ¿sí? Que aporten también al cuidado del medio ambiente y que aporten también al cuidado de la mujer. Este emprendimiento nació por eso. Es interesante ver cómo con el tiempo los quichuas hemos podido emprender nuevos negocios que no solamente nos podemos dedicar a la artesanía, a vender tejidos. Pienso que sí es necesario, o sea, sí hace falta todavía descubrir nuevos espacios donde así posiblemente no tenemos la experiencia, pero tenemos como ese espíritu emprendedor que podemos hacer que cualquier negocio pueda funcionar. Se podría decir que existe ya un proceso creciente de la diversificación de nuestra economía, la quichua, que también da origen a la aparición de grupos sociales cualitativamente diferentes hasta entonces, pero hemos incursionado ya en espacios que antes nos eran esquivos y que estaban en manos del sector mestizo. Mis padres, cuando ellos recién habían venido a la ciudad de Tultequi, que era todavía muy chiquitito, mis papás se dedicaban al ganado porcino, él mismo los criaba y los feriaba igual y vendía las carnes en el mercado de Atuntek por el referente que tenemos de la fábrica textil. Hay muchos ciudadanos que se dedicaron al trabajo textilero, entonces como un poco motivados por eso, mis papás también ya un poco dejaron el negocio de los chanchos y se dedicaron al trabajo textil. Recuerdo mi hermano, él inició con el negocio del tejido de las medias y él me decía, Elvia, el negocio de las medias está muy bueno, ¿por qué no te dedicas a eso? Bueno, yo acogí esas palabras de mi hermano y decidí comprar máquinas de medias. Pasó el tiempo, bueno, me casé, mi esposo es ingeniero textil y él tenía otra visión. Y con él fuimos, me acuerdo, a la ciudad de Quito a buscar otro tipo de materiales y empezamos a trabajar medias en algodón. Podría decir que eso fue un éxito porque hasta ahora, hasta la fecha, nosotros nos caracterizamos por elaborar medias de algodón. Bueno, así fue mi inicio, podría decir, ¿no? Y al pasar el tiempo, hemos conseguido ya insertar nuestro negocio a nivel nacional. No es fácil la tarea, hemos tenido que persistir muchísimo en el negocio y sobre todo la persistencia en el trabajo, la constancia y tratar de sacar de buena calidad el producto. Sí podemos alcanzar muchos retos en cuanto a formar nuevas empresas, en cuanto a avanzar en todo ámbito. Es que no es que el hecho de ser indígena nos vamos a estancar. Eso no nos prohíbe a que nosotros sigamos superando. Entonces yo pienso que sí, debemos continuar preparándonos en lo que sí, continuar, y eso sí, siempre me gusta, y continuar manteniendo nuestra identidad. Falta mucho todavía, pero hemos dado muchos pasos. Sectores como la banca, comercio, industria, turismo, bienes y servicios, los estamos compartiendo, sin dejar tampoco de lado nuestra artesanía y música, que han sido nuestras bases. Estamos demostrando que sí podemos. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.